No estoy cansada. Tengo que seguir. Tengo que limpiar esto, ¿no? Como castigo tengo que limpiar esto. ¿Mentí? Pregunto si mentí. No, Juana, no mentiste. Como no mentiste, estás castigada. Está claro. No tengo nada que decir de mi comportamiento. Nadie tiene nada que decir. Rezo, ¿no? Limpio, ¿no? Tejo cuando hay que tejer y duermo cuando hay que dormir. Entonces, ¿qué tiene de malo comportamiento? Si la lengua está cerca de los ojos, es para que la lengua diga de inmediato aquello que los ojos vengan. Para estar callada, no se hizo la boca. Mi padre, como buen hombre de campo, deseaba hijos varones. Pero Dios no es hombre de campo y no le entendió. Y le dio hijas, mujeres. Y me crió como varón. Eso digo. Caballos, galoques, recoger la cosecha, arrear hacienda. Mi padre me crió así 17 años. Y ahora, de pronto, me quiere monja. Yo no puedo ser monja. Mi padre me quiere monja, pero me necesita a uno. Y qué es más importante, lo que se quiere o lo que se necesita. Yo no digo que quiero ser hombre. No es el sexo lo que estoy nombrando, sino esa fuerza que tienen ellos para hacer todo. De todo. Los campos dan trabajo y mi padre es anciano. Entonces pienso, ¿dónde soy más necesaria? Aquí, de monja, o allí, en el campo. No entiendo. No entiendo. Mi padre me crió como varón como para torcer un destino. Y ahora, de pronto, me mete a monja. Estoy castigada. Castigada estoy. Castigada. Y lo único que yo precisaba, era una respuesta. ¿Por qué la iglesia le da a los poderosos que lo tienen todo y no a los pobres que no tienen nada? Un día, dejé el convento. ¿Por qué debemos parecernos a la iglesia? Ser virgen. Todo lo que Dios puso bajo mis polleras. Y lo que puso bajo mi blusa, bajo mi pelo, y mis brazos, y mis manos. Mi padre no. Había una sola persona en la familia que podía hacerse cargo de los campos. Entonces, me fui. A mis campos. Los huesos no me sirvieron para monja. Pero qué bien que se movían manejando y parado. Bueno, Juana. ¿Y lo que te propuse mujer? Mal momento para negocios. Me propones cosas. Y luego te sientas a pensar en lo que me has propuesto. Dicho de otra forma, eres tiempo. En cambio yo, tengo que recoger cosechas, arrear animales, ahora mismo, embarbando, y hacer mil cosas, y mi tiempo de tragar una hostia. Eso quiere decir que no has pensado. He pensado. Pero no he pensado en el árbol, sino en la daigra. Pero una cosa. Cada día me cuesta más confiar en los hombres. Más aún, cuando los hombres son así. Ni una mancha en la camisa, ni asomo de barro en los zapatos. ¿Por qué no pagas impuestos? Y a mí el gobierno me saca la mitad de lo que provoco. Juana, tú sabes que yo solamente me meto en mis asuntos. Pero aún así, tú eres nativa y yo soy español. ¡Epa! Que tú y yo nacimos aquí mismo. Mis padres eran españoles. Pero fui criado español. ¿Y mis padres? No era de mis padres. Si hay una ley, no pensemos en discutirla. Seamos prácticos. Veamos cómo podemos arreglarnos. Tú me vende la cosecha y ya su vez la vende como mía. La mitad que iba al gobierno la repartimos entre tú y yo. ¿Negocio redondo? La verdad que sí. Frente a la realidad de la vida. ¿Qué podemos hacer, Juana? No sé qué podemos hacer. Eso es lo peor. Pero esto va mal. Y si va mal para nosotros que tenemos una pequeña tierra, ¿cómo le irá a esa pobre gente que no tiene nada? No me metas en esas cosas. Si te dijera lo que me cuesta levantar la cosecha para después tener que dársela a ellos. Las cosas van mal hablando. Trabajamos como bestias. Y van mal. Tu campo sí es campo de ciencias. Mal podría quejarme. ¿Y cuándo darás respuesta? Mal puedo decirte esta noche. Mal puedo decirte mañana. Pero habrá respuesta. Bien, Juana. Hasta mañana. Hasta mañana, Juana. Nosotros criamos un ganso para que nos llene la olla. Estos crían a sus hijos para gobernarnos. Y nos van a gobernar. Se aparean con mujeres que no hablan, que no piensan. Que solo salen de sus hogares para ir a misa. Yo no quiero ser una mujer así. Yo no quiero tener un hombre así. Pero había sido que había otro trazo de mujeres. Doña Eufemia, mi única amiga, una vieja que como entera, empezó a hablarle a su hijo. ¿Eso dijo esto? ¿Que es su hijo aquello otro? Tengo que molestarla, Juana. ¿Usted irá? Soy Manuel Asencio Padilla. ¿El hijo de Doña Eufemia? Sí, su madre me dijo más. Está en su casa. Mi madre me dijo que usted... Su madre también me dijo más. Yo creía que mi madre exageraba. Yo también creía que su madre exageraba. La mujer pensaba... Va a tener esos campos como los tiene. Mi madre exageraba. En una mancha en la cama se me duele. Ayer en el boliche. O el otro día, quizás, como le decía... Cuando venía por los campos... Hay mucho barrio en sus campos. Y en el suyo. Ayer sobió como el demonio. No deje deje. Me gustan las botas embaradas. En las parcelas de la curva del camino, son mensales tan raros, Juana. Pero en el centro están verdes. Son como un corazón que crece. Nosotros este año casi lo hemos plantado. ¿Para qué? ¿Para que se los lleven todos los bobos? Eso mismo digo yo. Sí, la vida no debiera ser así, pero así es. Pero no me convenzo. Juana es un duro. Si esa mujer tiene los campos como los tiene, pensaba. Debe ser un bicho raro. Pensaba. Usted como todos. No, Manuel, no soy como tú. Aunque, hoy sí. Hoy me siento un poco. El Etoño. Habla. Amén. 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 ¿Bien o mal? Andar no es muy bien ni mal, ¿verdad? ¿Y tus hijos? Aún sin saber del mundo yo. ¿En España, claro? Claro. ¿Sabe los gastos que eso origina? Me imagino. ¿Debe ser general o algo así? Apenas un muchachito que empieza a estudiar armas. ¿Quieres algo? Hablar un poco con tu marido, si está o bien. Vendrá, te pregunto, si quieres algo de tu madre. Nada, no hay comida. Debe ser por inapetencia, no por falta de risa. Tú lo has dicho, no ando bien. Es de pronto andar en casa. Primero se te atrofian los músculos del cuerpo. Después se te cierran las guinas y por último la cabeza. El que era tu hijo. Disfrutando de todo aquello por lo que te sacrificaste. Sacrificaste es un éxito. Ay, 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 Juana. Nunca me entendiste. Anda solo. Sabes que no se puede andar sin escolta en estos días. La gente está muy mala. Se le cierra la boca para que no hable. Se le cierra para que no coma. Y te aseguro, Velardo, que Dios hizo a la boca para estas dos cosas. Hablar y comer. A la naturaleza no se la puede dar vuelta con una ley o con un soldado. Si la gente fuera buena, le harían falta tantos soldados. Tienes suerte de pensar a través. Yo creo que la gente sería más buena si no existiesen tantos de ellos. Que hablen más bajo. Y se va a despertar. Lloró toda la noche porque quería morir. ¿Y por qué no le dije? Que me había perdido. Tú le hubieses puesto un soldado. Hubieses dicho, pero qué chico mal, hermano. Le pongo un soldado al lado y no se caja. Es que chico, no necesitaba un soldado. Necesitaba comer. Hablar. Voy acá con la escolta de un pirrey, Acuña. Los tiempos están malos. Demonios. Ya lo creo que están malos. Lo creo. Ahora bien, duerme. Vosotros. Duerme también. Tengo hambre. Nos acompaña a comer, ¿verdad, Acuña? Preferiría hablar un poco y seguir mi viaje. Diga entonces, ¿qué pasa? Me ha dicho mi agente que habría resuelto no venderme la cosecha este año. Lo que yo dije que no pensaba vender la cosecha a ese precio este año. Bueno, hay un precio fijado. La crecida del río nos llevó todos los centrados en esa zona. Usted dirá que la crecida del río son cosas nuestras. Solamente sé que tengo un precio para vender. Entonces tengo que comprar algo más barato. Usted sabe muy bien que hay un precio establecido. Sí, claro. Que para usted sabe y para mí es barato. Usted puede vender ese precio y ganar igual porque no paga impuestos como nosotros, Acuña. Y yo creo que es suena de que esas cosas se acaben. ¿Ah? Entonces, según ustedes, la vida no es posible vivirlo así. ¿Usted lo dijo? Así no. ¿Y qué se podría hacer para mejorarla? Si no es sin impresión. Real, Acuña. Cuando un buey es viejo, ¿verdad? Es inútil tenerlo en el alado. Hay que matarlo. Porque el alado sirve, la tierra sirve. Lo que no sirve es el buey que guiaba. Entonces, hay que matarlo. Ojalá la vida fuera tan fácil como esto. ¿Y usted qué propone? No, Acuña. No lo propongo yo. Lo dice mucha gente. Aquí en Lima. En Buenos Aires también. Será cuestión que lo creamos todos y llevemos la idea hasta donde sea necesario. No sirve el buey. Hay que matarlo. Yo solamente vine a hablar aquí de negocios. En fin. Ya hace tarde. Luego ruego que piense usted un poco en su precio y hablaremos otro día. Adiós. ¿Es verdad eso que dijiste? ¿Qué? Que hay que matar al rey. No se puede ni se debe vivir de resto, Juana. Todos los que conspiraron contra el rey terminaron en la orca. No. No. Pero pienso que debo seguir allí en la guerra como aquí en el campo. Y con cuatro hijos. No. No. Así fue nomás. Algunos días después, los hombres salieron de la calle armados con fusiles y arremitieron contra la marmisión española. España era demasiado fuerte y venció a los rebeldes. Así empezó todo. Manuel estaba entre ellos, lo persiguieron, y no supe más nada de él. A los pocos días que comenzaron el alzamiento, buscaron todos fiel hasta mi puerta y los saqué a reglizados. Pero prometieron volver. Hasta que una noche, bien pasada la medianoche, oí ruidos en la sala. ¿Quién anda? ¡Shh! ¡Adrien que para! ¡Yo! ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Qué están buscando están afuera? ¿Saben que deberían de leer? ¡Nos vamos! ¡Ni los críos! ¡Nicoteca, vayas a esperar! ¡Aracal, relente! Lo tomé hace unos días cuando vinieron a buscarte. Descubrí que no es difícil voltear a un soldado a Manuel. Eso me hizo pensar. ¿Pensar? ¿Pensar qué? Que siempre fuimos unos estúpidos. Siempre nos dijeron que los ejércitos estaban para defendernos del ejército inglés, del ejército portugués, unos estúpidos. ¡Nosotros! ¡Nosotros mantenemos a nuestros carceleros! ¿Y qué más pensaste? Que si ellos tienen un ejército, para defender sus cochinadas y haran heridas, nosotros tenemos que tener en nuestro propio, para defender nuestra decencia y nuestro trabajo. Está decidido. ¿Qué es lo que está decidido? Formar un ejército. ¿Y qué es lo que he de hacer yo? Me lo escondite en el cerdo, donde están yendo todas las mujeres. ¿Y quién dijo que yo nací para vivir escondida? No se nace para tal o cual cosa, se hace lo que es necesario, mujer. Y ahora es necesario esconderse. ¡Mujer para el derecho y sin derecho! ¡No he dicho tal cosa! ¡Sí, lo has dicho! ¡Shh! ¡Pero yo he volteado a un soldado! El ejército español no es un solo soldado. Ni los ejércitos tampoco, Manuel. Yo tengo que cedirte. Te lo harás. Tenemos que unirnos al ejército que vive en Buenos Aires. Por eso no me necesitas. Te necesito, Juan. Siempre te necesito. Pero con un arma en la mano, no. ¿Te parece posible? Era posible que yo voltease a un soldado. Era posible que se metieran contra la guarnición española. Y lo hicimos, Manuel. ¡Lo hicimos! ¡Despertemos a los críos! No me has contestado nada. ¿Qué quieres que te conteste, mujer? Cuando una mula se empata puedo romperle el costillar a palos. A ti no puedo romperle el costillar a palos. ¿Entonces? Vamos. No fue fácil andar los cerdos por los críos. Pero escondiéndolos aquí y allá. Haciendo caminos de índios y de llamas. Llegamos al pueblo ocupado por las fuerzas porteñas. Allí nos ofrecimos a Castelli. Dicen que es difícil la guerra. Difícil es evitar la guerra. Si Buenos Aires reunió un par de miles de hombres para mandar a estas tierras, y Juana. Reunió más de diez mil. Tenemos derecho a vivir y a trabajar en paz. Tenemos derecho a vivir y a trabajar en paz. ¡En paz! ¡En paz! La gente la veía llegar segura en su caballo y repetir las verdades de Castelli con tanto fervor que la seguían. No solo tenemos que sacar a los españoles. Tenemos que sacar a los terratenientes que nos robaron la tierra. ¡Nos corrieron de nuestro territorio! ¡Hay que recuperar la tierra! ¡A recuperar la tierra! ¡Y hasta las mujeres la seguían! Cuando ella llegaba y hablaba, manos anónimas hacían sonar las campanas de las iglesias silenciosas. La tierra no es tuya, no es mía, no es de nadie. La tierra es como el aire. El aire es de quien lo respira con los pulmones. La tierra es de quien la trabaja con los humanos. La tierra no es tuya, no es mía, no es de nadie. La tierra es como el aire. El aire es de quien lo respira con los pulmones. La tierra es de quien la trabaja con las manos. La guerra fue tomando mayor incremento. Juana luchando junto a mí. Comandante, guerrillera y madre también. Un día nos avisan que la casa donde estaban nuestros hijos había sido ocupada por el ejército español. Juana los rescató y se internó con ellos en el bosque. Así marcharon los cinco por el bosque. De pronto Mariano no pudo andar más, pero había que seguir. En algún lado se acabaría ese verde infierno de ramas y follajes. Mi Juana cargó con el hijo más enfermo sobre las espaldas y siguió andando. ¡Te encontraré Juana! ¡Te encontraré! Juana, ¡Te encontraré! ¡No me acuerdo! Podría maldecirte, o que no. Pero no tienes culpa Dios te hizo inútil Es féril Y nadie tiene la culpa que se esté Pero ¿qué haces con el agua que te arroja? Y creces ¿Pero qué haces con el agua que te arroja la lluvia? No produces un solo fruto No guardas un solo charco de agua para que beban mis hijos Mis hijos quieren ser Mis dos hijos mayores tienen fiebre Los cuatro hambre Y sed Podría maldecirte bosque Pero no tienes culpa Dios ¿Por qué hiciste un bosque tan grande Sin poner siquiera un charco de agua pequeñito Para que beban mis hijos? No me quiero quejar Pero no es justo No es justo No debías existir bosque Lo que no da fruto No debiera existir Los chicos no pueden comer tus paíces Ni tus yuyos Tienen gusto a tierra Y le provocan ardores en la boca Si alguien tiene que morir Que lo haga yo Yo quiero morir Yo quiero morir Pero mis hijos no ¿Qué te han hecho Dios? ¿Qué te hicieron los chicos? Mariano fue el primero en morir El cadáver más triste que tuvo la guerra Con su cuerpo aún caliente Y Juana lo apartó de los otros Para enterrarlo con sus propias manos Era necesario que los sobrevivientes No notaran la ausencia del hermano Con sus propias manos Sin un pequeño cuchillo siquiera ¡Santa! Cuando yo te partí a tierra Era para premiarte con una semilla Que creciera Tú me sacas sangre ¿Para qué? Si pudiera amasar esta sangre Con esta tierra Y hacer unos pastelitos calientes Para mis hijos ¿Para qué pusiste tanta sangre En mis venas? Si a mis hijos Ya no les sirven No les sirven Cuando yo te partí a tierra Era para premiarte Con una semilla Que creciera ¿Sabes qué semilla He puesto dentro de ti? ¡Hazlo crecer! ¡Hazlo crecer! Cuando me exijas Redición de cuentas Voy a decirte Con rabia Derramé sangre Para echar mis hijos A la tierra Y derramé sangre Para echar mis hijos Dentro De la tierra ¿Quién puede juzgarme ahora? ¿Quién puede decirme Lo que está bien O lo que está mal? Sus corazones Estaban calientes Cuando les mostré la luz Y están calientes Mientras los cubro Con esta tierra seca ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Ustedes? ¿Asesinos? ¿O nosotros? ¿Quiénes son los dueños de la tierra? El Puma es temible Ruge Y todos los animales del bosque Corren silenciosos a esconderse Un zarpazo Una vaquillona rueda por tierra Y los grandes caballos Tres veces más grandes que el Puma Huyen a todo galope Pero cuatro o cinco cuscos decididos Corriendo y labrando en torno de él Va a correrla primero Va a morir de aquí y de allá Y si el Puma no encuentra un árbol salvador Pronto es un cadáver destrozado No es un cadáver No es un cadáver No es un cadáver No es un cadáver Fuimos como una corriente de aire fría ¡En un cadáver En un cadáver En los huesos de los godos! Pero, pero Teniente Cormé ¿Cómo lo oyes? Juana Es bueno que obtengas algo por todo lo que has perdido Pero, bueno Tu mujer te miente con él Los peones que siempre fueron peones Ahora, guerrilleros Y así está todo No me negarás cae mi inversión En el orden lógico de las cosas ¿O quién dice? No total Con eso de no total Que tú como años atrás Sigues comprando tierras No Juana, no Bromeas Hace seis años que comenzó la guerra Seis años desde que a tu Manuel se lo cubrió al zarza contra el rey No es bueno seis años de guerra Juana No me lo recuerdas Pero debo recordártelo Tú te has metido en la guerra Y has perdido cosas Lo sé Pero has ganado otras Pero yo Que no me metí ni con uno ni con otro Tengo mis campos casi paralizados No hay peores Y esas ideas que circulan por ahí Que tú has metido referentes a la tierra No deben ser tan malas Abelardo Haciendo que con ellas Estamos ganando la guerra Tú sabes que yo no opino Sí Estoy alarmado por mis campos Te lo confieso Y no me harás el derecho a alarmarme Por lo menos ¿Verdad? Felices los que no corren otro riesgo más que la alarma No Abelardo A nadie voy a negarle el derecho a alarmarse Imposible de alarmarse Viendo lo que uno ve y sabiendo lo que uno sabe Eso precisamente me trae a tu campamento Eso Si las cosas cambiaran algo Tú sabes que mis campos no son cosas de un día Trabajaron mis abuelos Mis padres Yo Trabajar es un beneficio No Juan No, escucha Necesito tener la seguridad De que pase lo que pase Mis campos Juana Si ustedes triunfaran ¿Correrían riesgo mis tierras? Cuando el español esté vencido No decidimos Y tú y yo No, viejos amigos No podríamos llegar a un acuerdo ya Cuando el español esté vencido Calcularemos lo que aportó cada uno a esta verdad ¿Ah? Y como quien dice Habrá que rendir cuentas No he dicho eso Sí Habrá que rendir cuentas ¿Tú no quieres que yo sepa desde ahora Qué tipos de cuentas deberé rendir yo? ¿Entiendes? ¿Y tú crees que será vencido el español? Está casi bocando Y una vez derrotado el español ¿Quién tomaría el gobierno? ¿Quién no le suena que me había tomado? Yo no digo quién merezca o no merezca Yo solamente quiero saber si cambiarían mucho las cosas Gobernando Y como quien dice Obtener ciertas seguridades para mis negocios y mi persona ¡Juana! 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 Soy hombre de fortuna Puedo disponer de una cantidad apreciable de dinero para ti y tu Manuel A cambio de ciertas garantías Que no te costarían nada ¡No se ha de encontrarme! ¡Pera, Belardo! Entonces ¿Debo irme así? ¿Cómo he venido? Sin nada Puedo ofrecerte un plato de loja Entonces He viajado Inútilmente Adiós, Juana Saludos a tu Manuel de mi parte Dios te guarde siempre Hermano Pero nosotros no sabíamos cómo se conformaría el gobierno Algunas expediciones que venían de Buenos Aires Exceptuando la de Castelli que había muerto en prisión Sin que supiéramos hasta el momento a la causa de su presidio Digo Algunas expediciones Nos buscaban en los momentos difíciles Y cuando había que conformar un gobierno revolucionario Nos alejaban de la ciudad conquistada Yo me pregunto ¿Por qué? ¿Revise el parte del mando? Dice Mientras vamos en búsqueda de refuerzos Usted que con tanto sacrificio ha servido a la santa causa de la patria Por favor, redobre sus esfuerzos Y hostilice tanto al enemigo De modo que no pueda seguirnos En nuestra forzosa retirada Solo nos llaman cuando necesitan ayuda Y en estos últimos años Son para todos mejor al español que a nosotros Volviremos a grados Atacaremos al español para que con todo pueda llegar a santa Meteremos una ruta Entre él y el español El ejército que se aproxima es poderoso Hay que romper el sarco y llegar a la luna ¡Hero! 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 ¡Manuel! 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 Se llamaba Manuel Asencio Padilla. Siempre vivió con las botas embaradas. Murió con su hermoso rostro dando frente a los soldados de la tiranía. Y muerto en el suelo. Su cabeza le fue cortada a horizonte del cuello y clavada en una pica. Fue expuesta en una plaza durante seis meses. El campanario de la iglesia fue echado a vuelo. Esa. Esa. Esa es la civilización cristiana que traían de España. ¿Y ahora? ¿Ahora qué sucede que no está mi Manuel? ¿Por qué se habla de un jefe o de otro o de otro? ¿Por qué se habla de dividir la guerrilla? ¿Por qué hay voces que exclaman esta tropa mía y aquella...? Entonces el enemigo tiene razón. Somos un par de bestias lanzadas a la rapiña y al robo. No somos un pueblo defendiendo los destinos de su tierra. Somos un par de jefecitos diciendo ¿A qué mando yo por esto o por aquello otro? Entonces el enemigo tiene razón. Si solo es cuestión de reemplazar al virrey por el primer ambicioso que lo imite en usos y costumbres. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sacrificado nuestros años, nuestras vidas, nuestros hijos, si el enemigo tiene razón? Pero entonces... vendrán nuestros muertos a reclamarnos. ¡No seamos estúpidos! ¡Esta guerra no podrá ganarla a un solo hombre! ¡Hay un nuevo destino! ¡Una nueva tierra que ocupar! ¡Esta es la guerra de un pueblo! ¡Tenemos que estar vivos! ¡Unidos! Estamos ante el fin de una etapa histórica y el comienzo de una nueva. Un pueblo jamás puede ganarse la admiración de las demás naciones, mientras gente desorbitada fusile de huellos. Necesitamos mostrar que poseemos una fuerza adulta, orgánica, coherente. coherente. ¡Ha llegado el momento de mostrar al mundo que somos algo más que pueblos alzados! Organizar un gobierno no es tan fácil como tomar un fusil. No. No. Hay que legislar, saber, comparar, comprender los intereses de los distintos sectores. En fin. Gobernar para un pueblo. En fin. Se ha instado a la parte más baja de la población, a que pierda el respeto por el hombre, por la propiedad. Se ha presentado como una verdad histórica que algunos grupos poco constituidos reemplacen en la posición de la cosa pública y privada a sus conductores naturales. Hay normas establecidas demasiado probadas en su verdad para cambiarlas. Dios. Mira a nuestra América. Mira a nuestros niños, desnudos y hambrientos. Mira a nuestros hombres sin trabajo, Dios. No nos han visto luchar contra la tiranía. No nos han visto. Y ahora cantan que el enemigo es un león rendido a nuestros pies. ¿A los pies de quiénes está rendido el león, Dios? ¿A los pies de mis muertos? ¿A los pies de los hombres y mujeres que lucharon por años? ¿A los pies de los pueblos liquidados? ¿A los pies de los desaparecidos? ¿A los pies de quienes se rindió el león, Dios? ¿A los pies de quienes lo vencieron o a los pies de quienes lo sucedieron? No. Te equivocas si nos crees tan débiles que estúpidos. ¡Esta guerra no terminó, carajo! ¡No terminó! ¡Te lo digo yo! ¡Juana!